¡Ay, muy buenas, botones! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el parche definitivo, el 12.10, el famosísimo 12.10 que se supone van a matar a muchos asesinos y muchos campeones, incluyendo a Katarina. Y bueno, en el anterior video que les subí a Katarina antes de que pusieran este parche, no fue una partida excelente, pero de alguna forma ustedes podrán ver un poco el tipo de daño, lo que sea, de esta Katarina a la siguiente. Gente, ojo, les voy a decir una cosa, esta itemización que hice en esta partida es una itemización diferente a la que hice en el anterior video, pero en los próximos videos intentaré traer la misma itemización exacta y otras itemizaciones para comprobar qué es lo más fuerte con Katarina y también obviamente una riquísima guía próximamente. Pues bueno, gente, vamos a ver si Katarina la mataron de verdad. De antemano les digo que una de las runas que traigo, esta runa que es acondicionamiento, que después de un tiempo, después de cierto minuto de la partida, que sube la resistencia, la nerfearon. La nerfearon, gente. Bueno, ese gang normalmente no te lo van a hacer. Es que no quería que me gankearan, brother. O sea, fuera de broma, esta partida hubiera preferido jugarla totalmente solo para saber qué tan mal va a estar Katarina. Pero bueno, gracias por la ayuda, señor viejo. Estamos en un arranque, recuerden, no todas las partidas van a salir perfectas. Qué bonito croma, qué bonito croma. Es el croma blanco, gente. Desde días he recomendado comprarlo, es hermoso. Me acabo de dar cuenta, es muy bonito. Bueno, seguimos con el tema importante sobre el video. Katarina va a seguir funcionando, va a seguir funcionando los tanques. Qué pedo, qué pasó. Gente, no puedo abarcar en un video todo lo que hicieron, pero básicamente reducieron muchos escudos, robos de vida, cortocuraciones. Han hecho esto durante los últimos parches y le han subido las estadísticas a muchísimos campeones, en lo cual avanza en la partida. O sea, la mayoría de los campeones van a ser más tanque a medida que avanza la partida y durante la partida. Algo así. Y bueno, por ejemplo, no vi que nerfearan este ítem de Katarina principal, el que se está haciendo ahorita. Así es que mucha gente dice que no va a nerfear, pero yo no vi en las notas del parche que lo fueran a nerfear, la verdad. Me le gusta lanzar ahí, pero no lo voy a matar, no voy a hacer nada. Entonces, yo sé que contra Galio sí lo voy a sufrir un poquito más. Y bueno, es el meta de Galio ahorita. Entonces, bueno, dije, sería buena oportunidad de piquear justamente contra un Galio, una Katarina. Y justamente, pero es una cosa, eh. En la anterior partida que le subí de Galio, que fue la última. Es que me da el daño que me hace, broder. No, me van a matar ahí, broder. Bueno, no sé, yo creo que no tiene nada que ver eso. El threat que me acaba de hacer el Galio no tiene nada que ver con el nuevo parche, porque igual siempre sufre así Katarina contra Galio. Si te pega el combo. A ver, a ver, a ver si puedo matar ahí. Nice. Matamos uno. Pensé que iba a brincar. Matamos a dos ahí, perfecto. Ah, no, solo matamos a uno, efe. Bueno, entonces lo que iba. El meta se va a volver mucho en tanques, off tanks, en general. O sea, van a haber muchos picks así, pero también van a haber muchos picks los cuales aprovechan el bajar a campeones tanques. Ya será Vayne, ya sería el Kindred, ya sería Vayne. Creo que también está Kindred. Viego. Viego también baja a los tanques. Entonces, también está Vayne, por ejemplo. Y afuera de verdad, pues ya re arruinado y su senador divino vendrían muy bien. De hecho, esta partida, voy a intentar hacerme la intermediación de siempre de Katarina, solo para ver un punto de comparación del último video. Pero lo más probable es que después de este meta, o sea, después de esto. No, brother. Acabo de perder mi... Acabo de perder mi canon, brother. Muy tristemente, el Galio me lo jodió. Pero bueno, me jodió mi Galio. Me jodió el... ¿Cómo se llama? Mi cangrejito. Mi canon, brother. Mi canon. Pero igual voy a fallar. Siempre fallo a los canon. Me voy a ir hacia aquí porque voy a matar. El Galio me va a matar. Entonces, hay una cosa que, a diferencia de muchos campeones que son asesinos, Katarina no va a sufrir tanto en este aspecto. ¿Por qué? Porque Katarina al final, digamos que utiliza ítems con efecto de impacto. Esos ítems con efecto de impacto pueden bajar por porcentaje de vida. Lo cual viene muy, muy bien. ¿Me explico? O sea, viene excelente. Viene excelente porque pues vas a seguir bajando con la E, vas a seguir bajando con el ítem, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Katarina no se ve tan mal. Yo, seguramente el título va a estar muy exagerado porque hashtag toda la gente lo exagera. Y hashtag la gente pregunta si está Katarina muerta y lo hago más que nada por eso. Todo el mundo desde el día. Es la primera partida que estoy haciendo. Y bueno, es la primera partida que estoy haciendo y tampoco conozco mucho de cómo está funcionando ahorita el meta. Entonces, mucha gente me está preguntando como si ya me hubiera jugado 20.000 partidas y es la primera partida que estoy jugando. ¿Qué dijo Nis? Si no cuidan al bebé, los estompeo medio. Ah, es un Galio que está llorando. Que llore, gente, que llore. ¿Qué hacemos con esta gente que llora? Esta gente que llora es dejarlos llorar solitos, men. Si acaso ponerles una cara triste o una cara feliz o algo, brother. Porque se enojan solitos, se enojan solitos. Quieren quitarse la frustración que traen con... Desde que están muriendo porque les están gankeando y todo eso. Pero realmente están tilteadísimos, brother. Los chicos de esta gente están tilteadísimos. Perfecto, perfecto. Perfecto, matamos a yo uno. A ver, de aquí la verdad no quisiera matarle. No tengo mucho daño. Es que no tengo daño. No tengo sedes. No, sedes. No tiene sedes, brother. Sí los gasté un poquito atrás. Pero es que yo no esperaba adiviar a... Esperaba adiviar la salla, la verdad. Ah, venía a GGR15. No, no, chill, chill. Chill, se gana. Ya se pusieron a insultar, brother. Ya se pusieron un poquito agresivos, brother. Vamos a farmear por aquí un poquito. Ahí está mi jungla. Aquí hay que mocharnos ya la E, gente. Como estamos buscando mucho con el brillo y todo eso. Mira, mira. El galio aquí se muere y ya perma tilteado, gente. Ese tilteó. Se va a tiltear, gente. 100% le matamos. ¿O no? Ok. Quedé como cara de payaso. Quedé como cara de payaso. Yo digo 100% le matamos y no. Hay que adiviar, hay que adiviarlo, hay que adiviarlo. Gente, vuelvo a repetir. No comparen... Uy, nice. Freaky, freaky light. Uy, me hice un KS gigante. No comparen esta partida de Katarina tan fácilmente con el anterior video. Que el anterior video lo grabé sin el parche anterior. O sea, quiere decir que lo grabé con una Katarina mucho más fuerte. Pero me veía más débil porque en esa partida no sé qué ventaja. ¿Ok? Entonces hay que entender que en esta partida sí tengo ventaja. ¿Ok? La diferencia es, ahorita que se aquí ítems, hay que hacer el punto de comparación de otras partidas que yo he jugado. ¿Cómo es que si yendo feriado puedo hacer algo o no puedo hacer algo, bro? A ver... Me pinguió... Me pinguió a mi llana, pero me acaba de baitear bien duro, bro. Va a enojarse. Ese Galio se va a enojar, gente. Miren, miren. Miren, miren, miren cómo escribe, gente. Miren cómo va a escribir. ¡Agugu! ¡Ay, señor Galio! Todos nos podemos quejar y llorar de que te campean. Pero recordemos que es un juego 5 contra 5. Así como que te campean a ti, a mí también me campean en otras partidas. Estás jugando Galio en contra de una Katarina, papi. Tampoco esperes que te dejen solo, ¿vale? Por si alguien conoce a ese Galio, vaya llorón, ¿eh? Vaya llorón. O sea, una cosa es llorar. Aquí, en tu video, stream, Discord, lo que sea, con amigos. Y otra cosa es ya escribir en el chat al rival, ¿saben? De hecho, me falta un poquito para el ítem. Podemos intentar ya matarle de nuevo. Si no, simplemente quiero intentar ya farmear y listo, bro. Vamos a ver. ¿Se nos regala? ¿Se nos regaló? Lo matamos, lo matamos. Nice. Perfecto, perfecto, gente. Perfecto, perfecto. Y esta partida, lo más probable es que la tenemos ganada, gente. Me hubiera gustado ir más como el tema a los nuevos ítems. Mira, lo bueno y lo malo es que la Zaya se está fedeando. Eso quiere decir que la partida tampoco se va a poner tan fácil. Porque la Bolden va bien fedeada. Pero el Galio, pues, sí está tilteada de llorón. Lo matamos. No puede ser, brother. Acaba de salvarse esa Lux, brother. Bueno, nada más se murió, pero... Se salvó durante mucho rato, brother, la Lux. Tengo que ir más de aquí. Tengo un chondro muy grande. No puedo morir. Si yo me moría contra la Zaya, perdemos el juego automáticamente. Qué bueno que no me morí, brother. Y pues, bueno, también entendamos gente que... No solamente bufearon a los tanques. O sea, ok. Campeones como Katarina también recibieron, según yo, el porcentaje de vida extra creciente y todo eso. Entonces, así como no vamos a poder one-chotear al equipo enemigo, tampoco nos van a poder one-chotear. A lo mejor este ítem que nos hicimos ya, que es este ítem que baja tanquesillos y todo eso, a lo mejor nos pueden ir muy bien, ¿me explico? El Galio sigue poniendo su casita a acampar. Sigue tilteado el joven. Sigue molesto el bebé. Igual la probabilidad de que gane va a ser más grande de él porque es un Galio. Tienen Galio Kindred. Y bueno, va fedeada la Zaya. Zaya no es un campeón fácil de matar para Katarina. Sí, recuerden que no es un... Ay, Katarina no le dieron nada de las resistencias o de lo que le dan al equipo enemigo. Es un... A todo mundo le pasó eso, ¿me explico? Aquí es donde se viene la parte complicada de la partida, gente. Aquí es donde se viene la partida complicada. Se van a comenzar a agrupar, nos van a comenzar a hacer lo que quieran. Se van a comenzar a hacer lo que quieran. Le van a subir, le van a gankear arriba. Te están gankeando, hijo. Te están gankeando. Lo más seguro es que te están gankeando, no te das cuenta. ¿A qué le acaba de usar flash? Sí, así le están gankeando, pero bueno, lo menos no se lanzaron a lo loco. No se lanzaron así a lo... a lo vilmente loco. Necesito prender el tirador, me estoy poniendo de calor, gente. Aguantenme. Volvimos. XD. No quiero que pase ninguna desgracia. A ver, estamos... a 1700 de oro, gente. Bastantito oro. Ve difícil de acercarme al ítem. Necesito sacar kills. Necesito sacarle el shutdown. El shutdown a la saya. Oye, no pueden sacar ese ward. Necesito sacarle el shutdown a la saya, gente. Mi golden está un poquito fedeando. Mi golden anda fedeando y bueno, nomás quieren llorar y perder. Lo preocupante de esto, gente, es que el conquistador le bajaron de 9 porque te curabas, creo, a un 6%, bro. 6%. Le bajaron demasiado, man. El galo no da nada, pero puede ser una kill para sacar algo al menos. Ese problema, man. La saya. La saya nos va a ganar la partida solita, bro. Va a estar triste la saya, man. Bueno, regresamos a línea, Kian, y tenemos línea. Y yo voy a intentarlo, gente, hasta el final. O sea, no voy a dar su render en ningún momento de la partida. Voy a intentar matar a esa saya. Tengo que intentar matarla. Tengo que intentar hasta flashearle o hacer lo que... alguna locura a la saya. Porque la partida sí está fea, pero no creo que sea imposible. Tenemos una Kale, un Viego y una Katarina con una Yana. A ver, tampoco es el fin del mundo, ¿me explico? Obviamente sí es un problemón el que tipo esté llorando y no quiera jugar. Pero... Bueno, sí está jugando, pero... No está jugando con el equipo. Está jugando solo. Está intentando solo farmear ya. Y pues el problema es que van y lo matan o algo así. Entonces afecta bastante. Con re arruinado, a lo mejor le podemos sacar al re arruinado en primer ítem, ¿sabes? O sea, en lugar de segundo. Ese dragón ya lo tiene en base a su tercer dragón, gente. Tercer dragón. Voy a intentar sacarme esto antes de que llegue la Kindred para quitarlele una marca. Pero lo más probable es que puedo morir aquí. Ok, no morí, no morí. No morí, no morí, no morí. Venga, venga. 700, gente. 700 de oro. Y podemos hacer algo acá. Hay cuatro arriba. Hay uno con la Kai'Sa y otro al otro lado. Hay que matar al galio. Lo quiero matar, pero se dejó bien al viejo. Ese galio... Ese galio... Nada más no lo muteo porque... da más pena ajena que nada, ver. Si quiero mollar solito. Voy a ver su render que no, bro, obviamente. Acá el único problema es que ya ellos están en tiempo de venir por acá, eh. O sea, puede que aquí no esté solo, miren. O sea, puede que sí esté aquí solo el galio, pero puede que no, bro. Mira, aquí no está arriba. Aquí no está arriba. Voy a ver si se lanza el combo. Si lanza alguna habilidad. Sí, lo matamos. Pero... Vamos a meter por más ese y se va a ir corriendo. Ah, está bien. Man, lo más increíble es que escribe noob como si... fuera muy difícil hacer lo que acaba de hacer e irse corriendo. XD. Bueno, tengo el ítem agente ya pronto. Hasta así te soleo. Pues si me soleas porque corre joven. porque corre en búsqueda de ayuda. Nice, mataron a la Kindred. Lleva rachas y natos. Ya voy a tener ahorita mi ítem, gente. Ya voy a tener mi ítem. Aquí está el galio. Aquí voy a poner el galio porque nos queda flashear. No puedo hacer mucho. Me metió per más ese y se fue corriendo. Clásico. No, tampoco es que le puedas matar tan fácilmente, ¿saben? Ya tengo... Ya con mi ítem a lo mejor le puedo hacer un poquito más de daño. Ya tengo re arruinado, gente. Ya con re arruinado ya vamos a hacer algo. Es lo que les digo, brother. Es lo que les digo. Ahorita... Jugar Katarina no va a ser un papel fácil. Vamos a tener que stackear dos ítems al menos. Yo creo que va a ser este ítem más el re arruinado para poder hacer lo que hacíamos antes. O sea, miren. Tiene 2100 de vida. El galio, nosotros tenemos 2000. El galio tiene un ítem de vida. Nosotros también tenemos un ítem de vida. De hecho, nuestro ítem de vida tiene más vida. Pero pues es galio. Directamente tiene un poquito más de vida. Bueno, ¿tiene vida también con esto? También nosotros con esto. Está bien, está bien. Uy, no. Eso no está bien, ¿eh? No, eso no está bien, brother. Bueno, al menos se han matado a la Kai'Sa. Pero sí nos pueden intentar masacar al varón, ¿eh? Nos pueden intentar hacer varón. De hecho, yo creo que sí lo pueden intentar porque el Kayle... Ajá, está muerto el Kayle. ¿Debo matar a alguno? Bueno, lo medio paré. Les bajé esa antivida. Les bajé esa antivida. Lo paré. Va, a ver, perfecto. Perfecto. Me pude matar a más, pero la R de Kinder me jode mucho. O sea, en general, esa composición que tienen sí me jode bastante. Pero el objetivo era para el varón, ¿eh? Para el varón y listo, brother. Bueno, este varón es importante, gente. Y sí, me ando haciendo un poquito AD. Pero es porque necesito estar probando y te menciona. Necesito saber qué es lo que va a ser fuerte y todo eso. Acá el problema es que ya se desgastaron a mi jungla totalmente, brother. Mi jungla ya se quedó horriblemente mal. Alcancé a salirme un poquito, pero no, no, no puedo hacer más. Creo que la gana mi team, ¿eh? La gana. Nice, nice. Súper bien esto, gente. Súper bien esto. Ay, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo mi equipo lo que ha de jugar de lujo, man. Yo hice, les juro por mi vida que yo no hice nada. Les juro, yo no hice nada. Yo quería hacerme la PlayStation, pero bueno, se me olvida que voy un poquito a D, ¿vale? Voy un poquito a DPS. Miren. ¿Este es el daño que has hecho? ¿He hecho? Sí, sí, he hecho 1182. Me he confundido. Este, iré subiendo los nuevos videos de Katarina con las nuevas itemaciones. A lo mejor les subo una guía nueva y más, mucho más corta y todo eso acerca de los nuevos ítems y todo eso. Si les interesa, dejen su suscribir y todo eso. XD. Pero toca probar, gente, o sea, es la primera partida, toca probar nuevos ítems, toca probar nuevas itemizaciones, toca probar las mismas itemizaciones y ver lo que mejor da resultados, ¿no? Y ver al final qué es lo mejor. Entonces, tampoco esperemos mucho ahorita de que es la primera partida y tengo que ver. ¡Vamos! Ahí está, ahí está la Kindred, si me meto ahí matan los dos. LOL. El Orn se acaba de matar a mi ADC, pero la pregunta es ¿el Orn la mató con la Kaisa intentándolo o sin que Kaisa haya intentado pelear? Me da un poco de curiosidad. Me gustaría hasta ver si si el señor editor podría poner magia y poner un fragmento de la replay de la partida para ver exactamente en este momento si sí se dejó matar la Kaisa o se lo solió. Hashtag meta de tanques. Con el tema de que la gente pregunta si Kata murió, es el tema de los campeones tanque, gente, de que los asinos en general van a bajar su calibre y todo eso y decíamos tenemos mucha suerte por ser Katarina porque si no fuéramos Katarina fuéramos un LeBlanc o algún otro campeón así que no tuviera ningún porcentaje de ítems de bajar por porcentaje de vida como Liandri. Tienes el Liandri pero ¿va a ser Liandri con una LeBlanc? Pues no creo, ¿no? Al menos con Katarina te puede hacer re arruinado de todo eso. Pero por ejemplo el Shaco el Shaco a D, men. Si de por sí el Shaco a D era inútil ahora va a ser el doble inútil. Oh, no, 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 no. Se nos ofe acá. Bien, bien, regreso. No puede ser. No puede ser, brother. Oh, my gatito, man. No. Trolleé por segunda vez consecutiva, brother. Me odio grabar las primeras partidas del día pero no importa. Esta partida la voy a subir como salga. Normalmente cuando juego la primera partida trolleo un poquito pero quería grabar la primera partida después del parche. Pues la trolleada más que tenemos a la K y la FK me estaba preocupando un poco la partida. Ok, ya regresó la K. Ya regresó la K. Pero bueno. ¿Cuánta vida le podría bajar al Galio o al Lord con esta dimensión? Quisiera ver. Igual siento que a lo mejor esta dimensión va a seguir siendo sin tan, tan ward. No, se nos sigue yendo a fecar la K. 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 Esperanza, gente. Ay, no. Y este equipo enemigo literal solamente están haciendo eso, men. Están picando uno por uno, bro. Está preocupante la partida, gente. Está preocupante esto, gente. Ese dragón toca regalarle yo creo. Toca regalar ese dragón y ya está. Bueno, 20 segundos para el dragón. 20 segundos para el dragón, pero es que no podemos entrar, no tenemos un frontlane. Los tipos están escondidos por ahí. Miren, miren, miren. Man, no puede ser. Justo me levantó, brother. Ok, mataron a la Kindred, mataron a Kindred. Mataron a Kindred, pero muere mi jungla también. No mueren, no mueren, no mueren. Nice, 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 nice. Oh, my gatito, brother. Lo que está pasando en la partida, man. Man, odio ser tan horrible, lo siento. Lo siento, les juro que si ahorita estuviera jugando mejor, la partida ya la hubiéramos ganado, lo siento. Pero la fiada de la primera partida del día nunca se omite. Y bueno, regresamos al día de minuto 29, gente. Minuto 29. A ver, ya tenemos estos tres ítems. Bueno, a repetir, yo creo que me intimicé muy enfocado a tanques y realmente tampoco es que haya full tanques, son solo dos tanques y ni eso, Gale, tampoco es full tanque. No, lo matamos, lo matamos, perfecto, perfecto, lo matamos. Está cerca al varón. Cerca al varón y lo matamos. Voy a ver si me lo puedo lanzar aquí a la saya, bro. Estoy viendo si me lanzo. Ok, acá han de lanzar la R. Flashó, flashó. Bueno, la maté, brother. Me tiró exhaust, me tiró la R, me tiró de todo, brother. Lo importante es que la maté. Puedo ser peor si no la mataba. La verdad es que honorísimo al kindred, a mi jungla, porque ha jugado 10 de 10, gente. Ha jugado 10 de 10, es la verdad. Ah, no puede ser, déjame, por favor. Siento que me ando muriendo, bro, ando jugando horrible, lo siento. Pero bueno, siempre es bueno comparar las partidas, primeras partidas para sentirse cambios a la última partida y todo eso, o sea, la última partida del otro parche. La primera partida del nuevo parche, el 12.10, y para serles honestos, sí, sí se siente un poco el cambio, gente, fuera de broma. O sea, fuera de broma, sí se siente mucho el cambio. O sea, el burst ya no es el mismo. Y ojo, van a decir, no, pero es que terminaste re arruinado. Tenías que armar el, el, ¿cómo se llama? El diente de Nashor. Es que, sinceramente, diente de Nashor o re arruinado no hubiera hecho el daño, porque aparte de que estoy jugando mal, me sentía como yo he pegado una habilidad y tampoco es que hace mucho daño. No sé, brother. A lo mejor es cosa mía, a lo mejor es cosa de todos. Cuando hacen un cambio negativo, siempre te pones más pesimista, brother. Y bueno, ahí está el daño, gente. 24,314 daño. Hice más daño que la Kayle, menos daño que el Diego y por supuesto muchísimo menos daño que la Zaya, que se dan cuenta. Todo el equipo enemigo hizo muchísimo menos daño que la Zaya. Es que la Zaya iba muy fedeada. De alguna forma, si la Zaya no se hubiera fedeado, esa ventaja que me están dando en mid, la hubiéramos estompeado facilita, men. Entonces, siendo honestos, no siento que Katarina vaya a ser muy afectadísima por esto. Sí es un pequeño nerf, pero tampoco es algo que se puede afectar como cualquier otro asesino de burst directamente sin necesidad de utilizar ítems por porcentaje de vida. Entonces, yo digo que Katarina, larga vida Katarina, gente, yo diría que sí. Espero que les haya gustado el video, si no lo están, les den un riquísimo like, suscriban si no lo están o activen la campanita. También se agradece mucho que comenten alguna cosa que quieran sobre algún nuevo video o si les gustó, qué les pareció este video. No se olviden también de compartir y si ya les dije, pero les repito o si no lo he dicho, dejen su like en el video que se agradece más de lo que parece. Los veo la próxima. No se olviden de seguir por las redes sociales a los que estoy como Lugar X y chau, chau.